¡Sigue, español, señor! Soy típico. Soy típico. Soy típico. Soy típico. Este es el pueblo que me hace feliz. Ay, este sí es el pueblo ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Este sí es el pueblo Este español, Núñez, en Santiago Me hacía fiesta Tocándole a gente que se baña, coño Que Dios bendiga este pueblo Salud, Núñez Ay, este sí es el pueblo Oye, mamá No me tenga pena Que donde yo me paro No hay vieja que duerma Que donde yo me paro No hay vieja que duerma Que no hay vieja que duerma Que donde yo me paro ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! Yo soy de Penares Yo soy de Penares Ay, que aca la moria, ay, pueblo de Santiago Me voy a mudar, ay, pueblo de Santiago Me voy a mudar, Eduardo, que me voy a mudar Ay, pueblo de Santiago Estas son las gentes, coño, que mantienen el perico riqueado en vida ¡Eh! ¡Sole, español! ¡Sole, español! ¡Sole, español! ¡Sole, español! ¡Gracias!